La tarde desde la butaca Muy buenas tardes Cristóbal y Rosendo y como siempre les traemos las noticias más frescas del séptimo arte y comenzamos con la producción de la película El Hombre Hormiga o Ant-Man que bajo la dirección de Peyton Reed, Disney reveló la primera imagen del actor Paul Rudd como Scott Lang protagonista de la película de superhéroes de Marvel El ladrón convertido en héroe parece querer pasar desapercibido mientras carga algo bajo el Golden Gate de San Francisco Seguramente es cuestión de tiempo antes de que lo veamos con el emblemático traje del Hombre Hormiga o de Ant-Man cuya película se espera para el próximo 2015 Y muy probablemente Rosendo y Cristóbal no recuerdan Las Tortugas Ninja Pues el día de hoy para recordar todo eso les daremos una reseña de cómo surgió el fenómeno de Las Tortugas Ninja Las Tortugas se originaron en un pequeño cómic en blanco y negro titulado Eastman Enlerts Teenage Mutant Ninja Turtles lanzado en 1984 y que era una especie de crítica A finales de los 80 se compraron los derechos para la serie animada Los Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes serie original que inició en 1987 en la cadena estadounidense CBS y que duró 9 años al aire entre 1987 y 1996 En la década de los 90 salieron 3 películas a la pantalla grande Las Tortugas Ninja en 1990 Las Tortugas Ninja 2 El Secreto del Ooze en 1991 y Las Tortugas Ninja 3 en 1993 y también una película para televisión y una serie de live action que solo estuvo una temporada En el 2009 se estrenó en televisión la película Turtles Forever que rinde homenaje al 25 aniversario Las Tortugas Ninja no solo tienen series de animación sino que también tienen una exitosa línea de juguetes y películas de acción sino que también han estelarizado muchísimos videojuegos El fabricante de videojuegos japonés Konami fue en gran parte responsable de estos En el 2012 Nickelodeon hizo el relanzamiento de la serie animada y esta popular franquicia que ha cautivado a muchas personas de todas las edades por décadas regresa bajo la mano del productor Michael Bay de la exitosa franquicia de Transformers y el director Jonathan Levesman de Furia de Titanes Además que podemos ver la aparición de la guapísima Megan Fox este próximo 28 de agosto en todos los cines de Honduras Y esta semana se estrena en todas las salas de cine la nueva película de Cameron Diaz y Jason Segel Nuestro video prohibido una entretenida película de comedia Cuando Jay que es estelarizado por Jason Segel y Annie protagonizado por Cameron Diaz se conocieron se desprendía entre ellos una intensa pasión romántica Pero 10 años más tarde y con dos hijos en su haber la llama del amor necesitará un impulso para entrar en efervescencia de nuevo Para darle un empujón a su vida sexual se atreven con la grabación de un video casero en el que en una maratoniana sesión de 3 horas y siguiendo las instrucciones de un conocido manual de sexo intentarán probar todas y cada una de las posiciones sexuales ahí propuestas Lo que en un principio parecía una gran idea se convertirá en un despropósito cuando descubren que su video más privado accidentalmente ha dejado de serlo Con su reputación en juego sabiendo que están a un clic de ser desnudados ante el mundo emprenden una frenética carrera para recuperar su video Así que los invitamos para que vaya a su cine favorito a disfrutar de esta película Nuestro video prohibido Y hoy queremos agradecer en la colaboración de la información de las Tortugas Ninja a nuestro buen amigo José Manuel Molina Así que sin más que decir se despide César Vialta con la producción de Wilmer Barahona y Marco Centeno Regresamos con más de la tarde